Sí, bueno, vos esta semana... No me cambia nada. Sí, se han publicado, bueno, has hecho declaraciones públicas sobre este tema, particularmente sobre la obra de Susana, y han sido tomadas... Sí, feas declaraciones. ¿Sí? ¿Por qué feas? ¿Te arrepentís de haberlas hecho? Feas porque no me pertenecen, no las reconozco. Ah, ¿no lo dijiste? Primero jamás nunca... No, no sé exactamente qué es lo que me decís que no dije porque yo no leí la revista. A ver, déjame una textual, lo buscamos. Vi unos twitters, vi unos twitts. ¿Te lo leo? ¿Los tenés acá, Dani? Sí, dale. Acá está Dani. ¿Qué te lo voy a leer? Uno de los párrafos que supuestamente, ahora nos enteramos que no dijiste, dice, concretamente es, no creo que Piel de Judas tenga contenido, lo que estoy haciendo es una obra específicamente de contenido, algún crítico habló de teatro documental, porque el trasfondo es el holocausto, nada menos. Eso es uno de los textos, por ejemplo. Sí, está bien, lo puedo haber dicho. Después también decís algo así como... Es así. Con respecto a la obra y la cuestión de marketing y todo eso, tal vez cumpla esa función, pero a mí me resulta impensado entender el arte de otra manera, hacer una obra que no signifique nada para el espectador, que no lo modifica, que no le enseña nada, que no me enseña nada a mí. Aprender esa letra vacía no lo haría ni aunque me dieran dinero, por ejemplo. Sí, 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 está bien, eso está perfecto, sí, lo he dicho. Lo que no he dicho es que la obra no tiene cualidades o es mala porque no la vi, no la vería, no iría, no fui, no iría por nada. Claro, pero no tiene que ver con que esté Susana o no esté Susana, digamos, no es personal con él. No, para nada, Susana, no, a Susana la conozco, con Susana hemos jugado las cartas, ha sido pareja de amigos míos, nos conocemos. ¿De quién fue pareja? ¿De qué amigo es tuyo? ¿De Ricardo Darín? De Darín, claro. ¿De qué chismecito lindo? Sí, pero no irías a ver a Susana específicamente por Susana, pero no por la obra, ¿quién lo dejó para diferenciar esto? Si fuese, justamente iría por Susana, solamente porque me resulta que ella tiene glamour y tiene ángel y es muy simpática. Hay otras declaraciones más adelante. A ver, Marcelo. Hay unas declaraciones que eran mucho más fuertes, que a lo mejor vos te referís a esto, cuando pusieron, aprender esa letra vacía no lo haría ni aunque me dieran dinero, sexo o lo que fuera, lo viviría como un chantaje. Es como un alimento balanceado, lo comes y enseguida lo cagás, no te deja nada. ¿Eso no lo dijiste? Sí. Ah. No, puede ser que lo haya dicho. La esencia de lo que decís, sí, lo pienso. Pero es grosero el tema del alimento balanceado. Es así. Vos cuando hay sequía en el campo y le das a la vaca alimento balanceado, la vaca lo come y lo caga y no le alimenta nada. Y, Gerardo, ¿cómo es tu relación con Arturo Puig? ¿Por qué él respondió un poco todo esto y dijo que no le importaba nada tus opiniones? Ya, bien. Bueno, yo diría lo mismo si alguien opinara sin ver lo que estoy haciendo. No, McCain es un amigo, un colega, hemos trabajado juntos. No tengo ninguna animación con ninguno, no tengo ganas de armar ningún quilombo ni de colgarme de la teta de nadie. Claro, pero sí hay una elección tuya que me parece que... Pero es lo que pienso, estamos en democracia. Exacto. Y vos lo que básicamente hiciste fue contar el teatro que vos querés contar y cómo vos lo querés contar. El teatro que he hecho y que hago y que quiero hacer. Exacto, que siempre tuvo que ver con ese compromiso. Si yo me subo a los 68 años a un escenario, es por lo que estoy diciendo lo que digo. No porque necesite un mango, ni estoy aburrido en mi casa. Igual claramente, Gerardo, creo que uno cuando va a verte a vos sabe qué tipo de propuestas es vos y cuando va a uno concurre a ver a Susana también tiene claro que es un entertainment que a lo mejor es más pasatista y demás, que no hay un compromiso social. Pero está claro, conocemos la línea editorial mía y la línea editorial de Susana. Bueno, yo nunca vi a las madres de Plaza de Mayo sentadas en el living del programa de Susana. Nunca vi a un intelectual. Nunca vi a nadie de una ONG. Siempre he visto que se yo... No, discúlpame, terminá la idea, discúlpame. No, mi amor, no era tan importante. No, está bien, nada, se entendió que hay una línea que sigue Susana en sus programas y que hay un público para eso, ¿no? Lo que no quiere decir que haya un público para verte a vos. El público también lo define, eso también lo sabe el público. Vos cuando le haces una elección, sabés lo que vas a ver, me parece claramente es eso. Lo que le quiero preguntar a Gerardo es, si bien vos no hablas específicamente de Susana, pero está relacionado con esa, lo que estás diciendo en esas declaraciones. Vos que la conoces, ¿pensás que le puede llegar a molestar a Susana esto que dijiste en la entrevista para Paparazzi? Yo creo que a cualquiera le molestaría, y por menos que le importe lo que yo diga, le tiene que molestar, por lo cual yo le pido mis disculpas y le digo que no me reconozco en la virulencia de esas declaraciones. Yo creo, yo no me acuerdo porque no sé si grabé, no sé si le hice por teléfono o la nota. Que la palabra escrita es terrible, claro. Pero querés que te diga, sí, pero la palabra escrita la termina de escribir el periodista cuando está solo y desgrava o anota las cosas que escribió. Sí, por eso digo, por eso la puntuación, el decir... Y estoy seguro que le ha puesto virulencia, que le ha puesto pimienta y armó la cosa como para poder vender. El famoso contexto de las notas escritas. Ahora, Arturo respondió algo que sí es polémico, que es el hecho que dice, lo invitarías a verla ahora para que pueda hacer una crítica más fundada, y él dijo, no, que pague la entrada. Bueno. Fue fuerte. Si tiene plata, está bien. Si tiene plata, Gerardo, ¿por qué no va a pagar la entrada? Pero yo, que me pagasen para ir a verla no iría. Y de hecho no lo he hecho por eso, porque no me atrae ver una mujer bajando de un Mercedes Benz con la gente apiñada como pelotudos en la puerta del teatro, con la calle parada, y no tener una opinión. Pero no reconoces en ella una diva.